Continuamos con más información y Guatemala recibirá la visita de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU para la revisión de avances obtenidos en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Se prevé que para el día miércoles el mandatario de la nación, Jimmy Morales, se reúna con la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Según indicó Sandra Joven, ministra de Relaciones Exteriores, los temas a tratar serán sobre la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, aunque también agregó que no cuenta con una agenda definida por parte de la embajada americana. Se tiene una relación directamente entre embajadores en Naciones Unidas y hay muchos temas en común con los cuales podemos conversar con ella en el ámbito multilateral. Obviamente el fortalecimiento bilateral que se tocará será seguramente uno de los temas que se abordarán. Cómo Guatemala ha ido avanzando en la lucha contra el narcotráfico, en la lucha contra la corrupción, que es lo que hemos estado conversando constantemente.